Aries, hoy será un día lleno de energía e intensidad para ti. Vas a sentir una gran pasión y expresividad en todo lo que hagas. Será crucial que desde tu corazón utilices tu carisma para hacer el bien. No tengas miedo de brillar y mostrar tu verdadera luz. Ponle toda tu energía y entusiasmo a todo lo que esprendas y verás cómo los resultados serán impredecibles. Tauro, hoy te darás cuenta de la importancia de tus seres queridos en tu vida. Ellos son el motor que impulsa tus ideas y te brinda apoyo incondicional. ¿Qué te parece organizar una reunión especial en tu hogar para reunir a toda tu familia? Será una oportunidad perfecta para disfrutar de buenos momentos juntos y crear recuerdos inolvidables. Aprovecha esta ocasión para expresar tu amor y gratitud hacia los seres queridos. No dejes pasar este momento tan especial. Tauro, Géminis, tus palabras tendrán un impacto significativo hoy. Por eso será fundamental que hables con claridad y estés bien centrado. Busca rodearte de personas que te estimulen intelectualmente y te motiven a seguir aprendiendo cosas nuevas. Tu mente ágil y curiosa te llevará lejos. Así que aprovecha esta oportunidad para expandir tus conocimientos y expresarte de manera efectiva. Habla con confianza. Cáncer, hoy sentirás una fuerte necesidad de tomar las riendas de tus finanzas. Cáncer, analizarás cómo generar ingresos extras haciendo lo que más te gusta en lo que eres realmente bueno. Bueno, es el momento de poner en marcha tu creatividad y buscar formas de salir adelante en todas las áreas de tu vida. No temas, busca nuevas oportunidades y aventúrate en nuevos caminos. Confía en ti mismo y en tus habilidades y verás cómo lograrás alcanzar el éxito. No tengas miedo de brillar. Leo, querido Leo, con tu estilo único, personalidad carismática, despertarás la admiración de las personas que te rodean. Estás comenzando una nueva etapa en tu vida en la que te consagrarás y dejarás una huella muy profunda. Aprovecha esta oportunidad para dar la mejor de ti en todo lo que haces. El mundo te espera con los brazos abiertos. Leo, así que no tengas miedo de mostrar tu verdadero potencial y brillar con toda luz. Tú puedes lograrlo, Virgo. Hoy será propicio que te tomes un respiro y mires en tu interior. Busca la respuesta que estás dentro de ti mismo. No te preocupes por los obstáculos o caídas que hayas tenido en el pasado. Lo importante es que aprendas de ellas. Recuerda que siempre hay una oportunidad para brillar nuevamente. Por eso es crucial que te des un tiempo para reflexionar y encontrar la claridad que necesitas. Confía en tu intuición y en tu sabiduría interna. Eres capaz de superar cualquier desafío. Libra, llegarás a escapar de la monotonía y de conectar con tus amistades. Prepárate para un intercambio que te va a poner en modo chispa y ser el alma de la fiesta. Renueva tu visión del mundo y enciende tu espíritu social, Scorpio. Este es tu momento de brillar. Tus ambiciones se encenderán y buscarás posicionarte con más autoridad. Serás el protagonista y brillarás como el sol del mediodía. Vas a tener el dominio de las situaciones y te sentirás como un rey con el cetro. Sagitario, prepárate para propuestas poderosas del extranjero. No dejes pasar la oportunidad de crecer como un campeón. Afila tus sentidos y prepárate para un viaje sin un igual. La suerte te sonreirá y la fecha estará en tus manos. Así que apunta y dispara directo al banco, Capricornio. Hoy te espera una jornada caliente. Tus instintos estarán a topos y estás buscando experiencias emocionantes en la intimidad. Atrévete a ser creativo y espontáneo. Descubrirás que cuando eres auténtico, la pasión se intensifica y el goce está garantizado. Disfruta sin prejuicios, Acuario. Hoy estarás en llamas y sentirás el calor del amor en cada fibra de tu ser. Si estás en pareja, no dejes que la pasión se apague. Si estás soltero, prepárate para enamorarte perdidamente. Deja que el amor encienda tu corazón y arda con fuerza. Pisces es el momento perfecto para que le hagas caso a tu cuerpo y aprendas a escucharlo. Unas caminatas diarias van a ayudar a encender tu motor y te devolverán la vida. Haz el favor de poner tu bienestar en primer lugar y verás cómo te sentirás saludable. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.